Dos familias afganas ya están alojadas en el centro de acogida que tiene la ONG ACCEM en Sigüenza. Vienen desde Torrejón, donde han pasado los últimos días tras su llegada a España y ahora comienzan un periodo de adaptación que puede durar entre seis y nueve meses. De una familia de siete miembros y otra de cinco miembros. La de siete miembros tiene cinco hijos, la de seis miembros tiene cuatro. Uno ya es adolescente, otros son todavía niños. En principio los cabezas de familia hablan español, se ve que han tenido algún tipo de vínculo con el gobierno español, se han hecho de intérpretes, de traductores y entonces todo esto nos hace más fácil el trabajo inicialmente. En los próximos meses el objetivo principal es sobre todo que todos aprendan español y para ello, además de darles clase, también se priorizará la escolarización de los menores. Todos se encuentran bien de salud, han dado negativo en COVID y están adaptándose a su nueva situación. Pues la tensión, el sentimiento agridulce, ¿no? Dulce porque han llegado aquí, han salido de un peligro pues gravísimo, pero también agrio porque resulta que tienen en su país, pues a su familia, a sus vecinos, a sus amigos, a gente que también pues quisiera que no estuvieran en situación de peligro. En los próximos días los voluntarios de ACCEM se encargarán de integrarles en el pueblo, algo que por suerte en Sigüenza es muy fácil. En estos días, pues ya digo, empezarán a llevarles a los diferentes sitios para que no sepan dónde están las tiendas en Sigüenza, dónde pueden comprar la carne, el pescado, bueno, pues la necesidad básica que todos hacemos en el día a día y en la vida cotidiana. Es verdad que Sigüenza lo ha demostrado durante estos más de 30 años que ya llevamos desde junio del 91, que es un lugar integrador. En cuanto al coronavirus, también está sobre la mesa poder vacunarles para garantizar así su salud y la de aquellos con los que se rodean. Todo y absolutamente en todo nuestra actitud, nuestra política es la máxima dignificación a la persona y nosotros trabajamos por y para la persona y la persona es en el centro, con lo cual desde ahí, igual que nosotros hemos tenido esa posibilidad y la inmensa mayoría de los ciudadanos nos hemos vacunado, pues evidentemente, si ellos no están vacunados, en algún momento habrá que ofrecerles lo mismo. Se trata de familias de clase media-alta, por lo que desde ACCEM confían en que puedan adaptarse a nuestro país y poder echar raíces en su país de acogida si no fuese posible volver a Afganistán.